Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les voy a presentar el tutorial en piano y violín del himno de Arabia Saudita, así que quédate adentro y disfruta aprendiendo. ¡Suscríbete al canal! Porque todas las semanas subo contenido sobre historia, comida, guía turística, tutoriales en piano y violín sobre los signos nacionales, así que suscríbete y disfruta aprendiendo.